En estos momentos hay una ola de ultraderecha que está recorriendo toda Europa. Ya están los gobiernos de Polonia, Hungría, Italia, la participación importante en los gobiernos de los países nórdicos, acaba de caer el gobierno de Países Bajos, y la ultraderecha está creciendo como la espuma en Alemania. Y por eso España, siendo la cuarta gran economía de la Unión Europea, en este momento somos el muro de contención de la ultraderecha y tenemos que seguir siéndolo, porque yo creo que los ciudadanos españoles y al conjunto de los ciudadanos europeos lo que necesitan es una Europa que mire al futuro, que siga avanzando, que impulse la transformación verde y digital y que juegue un papel importante también como faro de derechos y valores en un mundo cada vez más complejo y turbulento.